El presidente abrió las sesiones ordinarias en el día de ayer en el Congreso con un repaso de sus 82 días de gobierno y hubo críticas a la casta y además planteó un nuevo contrato social que denominó Pacto del 25 de Mayo y propuso que se firmaría en Córdoba. Para eso vamos a estar hablando, para que nos comente un poco su parecer con nuestro compañero, amigo Jairo Strachia, quien conduce, buenas tardes China, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. ¿Cómo estás? Jairo Ezequiel Navarro te saluda acá. Hola Ezequiel, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, ¿vos cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo lo tomaste lo que dijo ayer el presidente Milley? Y la verdad que se me ocurre por lo menos tres cosas para decir a priori. Una es que el tipo está muy convencido de una forma de explicar lo que está haciendo. Otra cosa es decir que en esa explicación incurren partes de cosas que son ciertas, otras que son mentiras y otras que son contradicciones de su propio planteo. Y en tercer lugar, hay muchas de las cosas que dice que son ciertas, que te hacen preguntar si había que esperar que viniera Milley a ponerla sobre la mesa. ¿Me explico un poco más? Sí, por favor. El tipo está en un momento de convencimiento total, y creo que ha mantenido una línea del discurso, de pasar todo lo que sucede en la realidad por el mecanismo de la casta. Con ese discurso se hace fuerte y le llega a buena parte de la población, así lo votaron, y por ahora así conserva buena parte del respaldo según las encuestas, por más de que haya caído un poco. Explicaciones fáciles para ayer hacerlas explícitas diciendo lo que sufre la población, está ligado a lo bien que viven los políticos. Eso es muy sencillo para traducir por el mecanismo de él diciendo quién es casta y quién no, que lo que está pasando en la economía real es producto de que hay privilegios en el mundo de la política. Ayer habló del apartheid que hay en Argentina entre políticos ricos y una población pobre. Y con ese corazón de su discurso, que es igual a lo que decía cuando empezó con animales sueltos en el 2016, conserva por ahora el relato que le permite explicar todo. Obviamente es ese nivel de convencimiento que encima calza justo en un momento de la población harta y desconfiando de la política, de los periodistas, de la justicia. Entonces hay una parte importante que esa explicación le calza justo y él la trata de explotar al mango para poner en contexto un momento muy duro de la economía, producto de sus medidas. Pero él enseguida hace referencia a que esas medidas son para corregir lo que empobreció el modelo de la casta y ahí va generando un discurso, repito, que lo tiene a él como convencido, que transmite ese convencimiento también. Ayer le dio, Jairo, primero le dio para que tenga a la casta y después lo llamó a firmar estos 10 puntos de este acuerdo que se firmaría el 25 de mayo. ¿Cómo lo ves eso? Claro, esa para mí es la segunda parte de lo que transmití ayer mi ley, es que en paralelo a ese convencimiento que el tipo pone sobre la mesa, agrega mentiras y contradicciones y plantea falsas grietas. Hay algo que no están destacando mucho los medios y que para mí marca lo erróneo, mentiroso y peligroso de su planteo sobre el futuro de los jubilados, por ejemplo, que es que él en un momento trazó una grieta entre los jubilados que tienen moratoria y los jubilados que han trabajado toda su vida y tienen los aportes. Está anticipando un problemón y lo está haciendo desde una mentira bastante injusta. Hay alguien que se ve que lo está convenciendo al presidente porque hasta ahora era un rumor, pero ayer lo puso en el discurso, que está diciendo, che, hay 3,5 millones de jubilados que se jubilaron con moratoria, que ayer el presidente dijo, no son jubilados justamente jubilados y hay un millón y medio de jubilados que tienen los 30 años de aporte que serían los jubilados argentinos de bien. Esa división nunca la había hecho mi ley tan tajante y también tan falsamente planteada porque hay muchos jubilados con moratoria producto de que durante mucho tiempo hubo mucho trabajo en negro, no porque se esforzaron menos. Está bien que él quiera plantear, hay que ver si es sostenible mantener esos programas de jubilaciones, si al Estado lo puede pagar y cómo, pero la manera de plantearlo, de que unos son jubilados porque trabajaron y se esforzaron y los otros son jubilados como si lo hubiesen regalado y no se hubiesen esforzado para ganarse el mango toda su vida, para mí es muy peligrosa, pero es una de las mentiras sobre las cuales él ayer se potenció. Y la otra es lo que vos decís, en un momento parecía que estaba criticando el toma y daca de la política porque es el corazón de los negociados de la casta. Y pasaron unos minutos y estaba planteando el plan de la reta. O sea, en un momento Milay ayer se hacía fuerte como el león que iba contra todo y que no lo iban a torcer el brazo y cuando vos te corrías un poquito ibas hacia el final del discurso, para, estás cediendo. Él dijo un montón de peros, yo les desconfío, yo no le creo que lo vayan a saber hacer, yo creo que ustedes son todos unos tipos que cuidan la propia, pero los invito a un toma y daca, porque encima dijo, primero los invito el 25 de mayo a Córdoba a firmar un pacto del 25 de mayo con estos 10 puntos. Pero acto seguido dijo, si me aprueban la ley de bases tienen alivio fiscal. O sea, hizo la exacta descripción de un toma y daca minutos después de haber cuestionado el toma y daca como el corazón oscuro de la política. Entonces, ahí tenés un gran problema, por lo menos en una contradicción propia, para alguien que se plantea como el tipo que viene a barrer contra toda esa forma de hacer política. ¿Cómo? ¿Vos venís a barrer o te estás dando cuenta que es porque la justicia te frenó no mandarle la plata a Chubut? ¿O porque te das cuenta de que la ley no salía? Entonces te estás sentando como un político a hacer un toma y daca. Ayer, yo si soy la reta, sentía que me había reivindicado la idea del gran acuerdo. De hecho, en un momento dijo, para que las reformas sean duraderas tienen que tener el apoyo de toda la clase política. Ese es el discurso de la reta. Perdón, lo hice un poco largo. No, no, perfecto. No, no, no. Me encantó. Y aparte, lo estás explicando muy, pero muy bien. Bien, más allá de después, terminó, salieron a través de X diferentes referentes políticos, el PRO está prácticamente alineado y todos van a acompañar para ir a ese 25 de mayo a firmar ese pacto. Ahora me pregunto, ¿no tiene otros medios como para, por ejemplo, el Congreso para pasar eso? ¿Es posible firmar un pacto? ¿En qué viabilidad o qué condiciones, digamos, legales puede llegar a tener ese pacto? Ese pacto, en realidad, es una forma de mostrar voluntades hacia un determinado rumbo. Lo importante es el llamado preacuerdo que va a tratar de abrochar. Te doy plata si me votás la ley. El pacto me parece que es una especie de decoración o decorado sobre lo que antes va a ocurrir. Si vos me votás la ley de bases o la parte que manden de esa ley de bases o ley ómnibus, yo te doy plata o te mando plata que no te mandé hasta ahora. Y lo otro va a ser, no tiene fuerza de ley, no es vinculante. Es una especie de marco en el cual se va a tratar de relanzar el gobierno y demás. Lo importante para mí es si le votan la ley y qué leyes le votan, y si le da plata y qué plata le da en un momento donde las provincias están ahogadas al haberle bajado 98% las transferencias. Mi ley te podrá decir, bueno, como yo les mostré los dientes, les corté la guita, van a venir al pie con otra vocación. Bueno, va a estar negociando a lo Néstor Kirchner, látigo y chequera, como decían en una época. Te aprieto, venís al pie, cuánta plata necesitas, yo necesito esta ley. Y va a ser toma y daca y política. Veremos si logra conseguir más Osvaldo Jaldos, o sea, más tucumanos, peronistas que se pasaban a mileísmo en otras provincias. O por lo menos si logra el apoyo de los defuntos por el cambio que le habían mostrado a los dientes, ya sea Maximiliano Pujaro de Santa Fe, el propio Torres de Chubut, algunos de los gobernadores patagónicos, o el propio Martín Charllora, con el cual en un momento tuvo un contrapunto de que era un desgenerado fiscal, y ayer parecía que era el único de los gobernadores que la Cámara ponchaba, en una noche de transmisión 100% oficialista. Oficialista a pleno, sí, sí. Una transmisión donde se mostraba a los que aplaudían, se mostraban los balcones de los que apoyaban, se mostraba algún gobernador que asentía a los jueces de la Corte y no existía en las imágenes nadie de la oposición, se escuchaban los gritos, era como una televisión de Estado, pese a lo que Milei trataba de plantear como alternativa el otro extremo. Y ahora Jairo... Sí, a mí me quedó un gusto también de escuchar a Milei, que también es para mí muy relevante, que es que en el fondo había muchos temas planteados como problemas en los que Milei tiene razón. Y entonces te aparece la pregunta, en el fondo molesta, de si tiene que venir Milei a decir que los políticos no usen los aviones privados para los que se le cante. Y vos venís de una gestión donde Massa viajaba con el avión de YPF, donde Cristina se usaba los aviones del gobierno para ir al sur, o donde cualquier dirigente político de estos últimos 20 años que pasó por el Congreso o la fusión pública, usaba los autos y los choferes del Estado para llevar a los chicos al colegio, o para llevarles flores a una pretendiente. Y eso tiene que venir Milei, que tiene que venir a romper todo, para que esa dirigencia puntualmente, ahora te digo peronista, que gobernó mucho tiempo, tantos, estos últimos 20 años, se dé cuenta de que está mal, de que estás haciendo abuso de los recursos públicos. O es obvio que si el tipo te dice, che, hay que terminar con todos estos privilegios, escúchame, solamente si venía, comillas, un desquiciado así, había que revisarlo. Entonces la pregunta de si tenía que venir Milei a poner todo esto sobre la mesa, también da vuelta, o incluso cuando dice, las provincias tienen que explotar sus recursos naturales, mineros, marítimos, energéticos. Después de muchos años de gobierno peronista que fueron como muy timoratos en plantear, porque no querían ir a debates de cómo plantear con las comunidades, o con el sector ecologista, porque no querían que nada generara un conflicto, de golpe, tiene que venir un tipo con este rumbo, con este planteo de soluciones extremas, a ocuparse de temas que son realmente serios, y que existían, más allá de Milei o que no. O sea, para mí esa pregunta también, ayer estaba muy presente, en los dirigentes peronistas que se sentían interpelados, porque de golpe el tipo planteaba temas que en una parte son ciertos. Sí. ¿Vos creés que para mayo falta mucho, todavía queda realmente como bastante lejos, pero en el mientras tanto, estamos arrancando marzo, queda abril, y prácticamente sería a fin de mayo. En todo ese tiempo, ayer no hizo ninguna mención a la clase media, absolutamente nada, simplemente que teníamos que seguir esperando. Y... Entonces... Uy, te perdí. No, digo que la clase media, no hizo alusión a la clase media en lo más mínimo. Y, digo, lo que tiene que ver con salarios, está todo congelado, él bien lo había dicho la otra vez, el presidente Milei, la licuadora, y está licuando demasiado rápido, ¿no? Sí, no, el planteo no viene por el lado de prometer una mejora, lo que hay es una explicación para el aguante de la situación. Ese no es el corazón del mensaje de Milei, y en todo caso, cada semana es una eternidad en Argentina. Esto es un discurso, hacemos todo este análisis, y mañana la vida sigue, y a partir de ahí, goles son amores. O sea, por ahora da la impresión de que la gente aguanta y compra el mensaje de, con esta explicación de la casta, te ayudo a que banques lo que estás sufriendo, porque lo que estoy haciendo es culpa de ellos, y por ahora, y el por ahora es día a día, le sirve para que la cosa vaya como está yendo hasta ahora, con un derrumbe fuertísimo de la actividad económica, como no se ve en 20 años, con una caída muy fuerte de los ingresos, como no se ve en también 30 años, pero repito, esto es semana a semana. Con esta explicación, hasta acá está, y la promesa de un último trimestre de mejora económica, una inflación que baje a niveles de masa, o un poquito menos, hacia mitad de año, son como las promesas de mejora de corto plazo, con comillas grandes en la palabra mejora, pero qué va a pasar en la calle, qué va a pasar en el mundo de, no sé, los comedores donde se duplica la gente y falta comida, todo eso es un gran interrogante, que va a ser lo que mande, más allá del discurso, que como todo discurso de apertura de sesiones, lleva horas de análisis, y tinta de análisis un montón, pero después es un discurso, y la vida sigue, y es lo que manda, la situación económica, la situación social, pero tal vez se le encontró una manera de dar un relato que le permita a la gente aguantar, que nosotros no estamos viendo, así como no vimos que el tipo podía irrumpir tan poco tiempo, y hace un año hablábamos de cómo iba a ser el plan económico de la RETA, y acá estamos, entonces yo planteo un signo de interrogación. Jairo, te quiero agradecer estos minutos acá con Radio Con Vos, bueno, un placer, y te escuchamos el lunes a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, bien temprano, junto a Yami Segovia. Ahí estaremos. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.